Hola, bienvenidos al canal Comenta bien mucho porque estamos en Los Sims 4 A ver Diego Se esta bañando No esta jugando con el agua Pero Solo se baña Espero que no este cansado Ven No se puede apagar la musica Porque el esta escuchando Esta escuchando Y puso para coleccionar Todo esto Jacinto de los bosques A ver Donde esta que podemos ir A explorar Oh Oh podemos ir a preparar Para explorar Muy bien Uh Ya esta cansado De A ver Que esta jugando Ah Jugando A mis Sims No se puede gritar El Es que no se puede gritar Oh No No dice nada Hay una palabra Que habla Sims Sab Zhavayush Sabayush Sabanababa 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 ¿Ves? ¿Ves que habrá este sims? Lo que ha creado en un juego Bueno No puede gritar No puede gritar Porque Toda la gente está durmiendo Aburrido Y se aburre Juega a la PC A ver Él se tiene que dormir Apagamos talla Adiós Talla lluces Uh ¿Qué pasa? No 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 ¿Pueden mear? No Eh Tiene que hacer caca Espero que no pueda Espero Espero que no No mea Porque puede mear en el piso Él Apagó la música Porque se olvidó Se olvida Apagó la música Cuando está durmiendo A ver Él tiene que Necesita un Facebook A chatear No Él no se puede Chatear Chatear Hay que chatear Hay que chatear Porque está aburrido Eh Eh ¿Por qué tiene hambre? Ah Está usando Facebook Él Eh ¿Por qué grita? Sí ¿Dónde está? Uh Desapareció Todos los amigos No 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 Grite No Oh Estornudé Salud A ver Tortitas Ya usó Ya dejo de usar Facebook Y ahora O dejo de usar Twitter ¿Qué tiene que hacer él? Tiene algún conejo A ver Un cocinero Por Por Este Este pibe Puede cocinar A cocinar A cocinar Mmm Uh Esta planta Oh Porque vive Incomodalmente Familiares Oh Todo Necesita Va a comer afuera Y cuida La planta Que no se le Pudra Mmm Como más rápido Vamos Que se va a enfriar la comida A ver Pegar él Para que pueda comer manzana Uh Él Él está aburrido Tiene que echarla Con Vicente Escribir texto Mmm Porque Está aburrido Sin hablar Con todos los amigos Y ahora A ver Tiene que tener Esta planta Tiene que plantar Pegar Pegar A chatear No Uh Se le Se le mojó ¿Qué le pasa? Está muy Incómodo Usar Facebook Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Ah En sábado No Trabaja Él Él Ya puede Ir A explorar A ver ¿Dónde? No ¿Por qué no va a explorar? ¿Dónde va a ir? Creo que Estoy pensando Un Nuevo boliche Porque A ver Uh Él está grande Para jugar Esto Chalá Con Pablo Él puede ser Amigos De él Pablo Álvarez ¿Dónde va a ir a ir a comer un bollado? ¿Dónde va a ir a ir a comer un bollado? Sí Tiene que ir Al boliche Con él ¿Sí importa? Ahoy Que Están todos silenciados No hay nadie en el boliche Está todo vacío A ver A escuchar A escuchar boliche Eh ¿Quién es? A ver A ver Creo que Tiene que ser amigo Ese mejor amigo De él A ver Tiene que ser amigo A ver Amigos Misete y pabre Chiste de patos Eh, saca eso que Tiene que poner su música Porque está haciendo bolliche Mmm Bien Vamos a hablar de esto Señoras y señores Hay que Hay que ir en bolliche All Miramos esto Ah Creo que va a Toma Fernet Oh Wow Está Divertido Está en joda Porque va a ir en fiesta Ahora suscribas a este canal Dale buen like a este video Si quieres prepararte Por el compas Suscríbete Y Y Chao Hasta la próxima Chao